Hemos hecho un trabajazo, somos un pedazo de selección, sois buenísimos, lo hacéis bien, sois buenos jugadores, tenéis ganas, detecto las ganas, noto las ganas, hablo con vosotros y veo la ilusión, que se vea en la pista, que se vea en la pista cada minuto, nos lo tenemos que dejar todo, no hay mañana, no hay segunda parte, hay primera parte, hay cinco primeros minutos, hay seis, minutos seis, minutos siete, minutos ocho, eso es lo que hay, no hay ni mañana ni segunda parte, hay minutos uno, minutos dos, minutos tres, minutos cuatro, así. Así, así, y os lo dije ayer, vaya como vaya el resultado, nosotros tenemos que ser los mismos, tío. Ah, chavales, de la importancia es que está dentro de lo que está afuera, eh. ¡Un, dos, tres, murió! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Urcia!